Se pegaba con el de la izquierda. Ay, ¿quién es la berenjena? Ay, diablos. ¡Agua! La semillita. Hay elementos gore, este, cómicos. Sí, como la leche romada o el tomate. ¿Qué? Eso es la berenjena, ¿verdad? ¡Ah, me fumó este bebé! De bárbarada. Venía con sangre en el ojo, yo la vi. Ya me mataron a mí, la taza. Ey, ey, mi boomerang, mi cuchillo. Yo iba a decir, yo... ¡Ah! Uno para acá, bueno, está justo. ¿Y cómo es que se tira el boomerang? Con el de arriba. X. Ajá. Ahora sí. ¡Atrángana! ¡Ay, hijo de puta! Ahí viene Ari con ese sushi. No ha morido. ¡Ay, hijo de puta! Qué rana, por no, Ari. ¿Atrángan? Ay, a ti. Eso es el dominiacion. En este momento. ¿Atrán con sushis con un sombrero chino? Sí. Las 요� dasselten. Es que haría parte y cuándo se va a ver. ¿Qué putas? Ay, me caí. Ah, Rolfo, me la honra. Bien. Yo ando al croissant. ¿Rolfo va todo bien o no? No. Ay, hijo de puta, leí la espalda. Hijo de puta. Ah, qué bien. Bien jugado. Me la pico. Me la pico. Me la pico. Me la pico. Ay, qué putas. Ay, no sé cómo tirar el lumen. Perdí el lumen. No, yo lo pico. Pero... No. Es blanquito, por ejemplo. Blanquito era un compa del cole. Tampoco era un compa del cole. No me la pico. No me la pico. F***. Nice. Que gusto. Lo mató la plata. Está bueno Está parejísimo Me fumó No Cometió la automotrición Adri Si Pero no le quita un punto Ay No Y shit Empiezo a jugar con eso Uy No Ay Esa sombra O esa parte oscura no es vaga Ay Ay Y 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 La noticia al respecto es que No sé si ustedes se habían enterado que habían este retrasado la peli O sea La habían postergado Ah no yo no sabía A mediados de marzo Ok Y ahora la adelantaron Ok A principio de marzo Ok Entonces la noticia Pero hay que estar al tanto de la película de Duna Eso por ese lado Y este Man Están Ok Están en conversaciones para que Javier Bardem Ahora que estamos Estuvimos hablando la semana pasada De De que quieren hacer la película de Cuatro Fantásticos Entonces están hablando De tener a Javier Bardem Como el enemigo El enemigo por excelencia De los Cuatro Fantásticos Galactos El Topo No Galactos O sea el Topo hubiera sido más Hubiera tenido más sentido Man pero Galactos El clásico enemigo De los De los Cuatro Fantásticos No Es como No Y además Como Pero De ahí en fuera de ahí no Javier Bardem sería chiva Si si Pero no puede ser No puede ser Ni Galactos Ni puede ser Doctor Doom Sería un Doctor Doom Que no sería la generación De los Sería un Doctor Doom Tiro Si Sería un señor Doctor Doom Si si Doctor Aunque ahora como Marvel todos son chiquitos Y quieren ser los New Avengers Capaz empiezan A meter los Cuatro Fantásticos con los hijos de sus madres No podría ser De al rato y si Aunque también se ha hablado mucho de hacer un reboot Y la vara Si de y no se Estos son un peces y sus Suposiciones Supositorios Si No esos no Ah ok Rebootear así como DC Que dicen que este El próximo Lex Luthor es Nicolás Holt Madre Ah si eso si lo vi Estaba siluana la idea Nicolás Holt está mucho mejor que J.C. Asimberg cualquier día de la semana Ah si 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 Este ya vamos a ver que más tenemos por acá Man Karate Kid No se si vieron que Que ya Que en la película de Karate Kid Va a salir Ralph McHugh y va a salir Jackie Chan Y tiene como la misma edad los manes Si Ralph McHugh tiene la misma edad que Jackie Chan Si Creo que Jackie Chan es un poquitito mayor Pero fue un par de 10 años Si si Lo que pasa es que Ralph McHugh no se se baña en la sangre de los inocentes o algo Si si Lo interesante de eso es si Jackie Chan va a interpretar al que interpretó con J.D. Smith Ah señor Han Leí al rato y si A lo mejor Si si El que interpretó en Kung Fu Kid Kung Fu Kid Exacto Kung Fu Chai Un acero No Si 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 Háganle metas Thank you Thank you Thank you Bueno y en noticias de videojuegos este No se si vieron que en Fortnite va a salir este Eminem Y va a salir el más de los Game Awards Look all the fucks I give Rolvo que raro el café otra vez No soy consistente me gusta el café con el sombrero y King Es que tienen las dos cosas que más le gusta el café y King No se si No se si No se lo hago por todo lado El mae el mae el mae el mae el que dirigen los Game Awards Jeff Killie Yes ese mae ese mae es un personaje en Fortnite ahora Ok Es un evento transmedia multimedia mediático Si Ahorita Cuando vamos a hacer que Ves aquí estamos potenciadores Ah Cuando vamos a hacer que Que en Fortnite seamos personas en Fortnite Todo el mundo y su abuela es un personaje de Fortnite Pronto 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 Digo que pronto Y si no es de Fortnite y de los personajes Podríamos ser un personaje de Roblox Bueno pero eso es más fácil Nada más hay que Hacer un juego en Una plataforma que Hale Roblox Que promueve la escritura divertida Ah bueno Esta fácil ¿Quién es la piña? Yo ho ho No Me hicieron piña colada Yo me saco una taja de todo Es el helado Sin ser ofensivo Sin ser ofensivo verdad Ma yo ahora Este es un Es una de Chamalek Ha estado muy... Chamalán Ajá Si Ha estado muy metido en juegos Es como protagonista ya de Ajá De Life of Pi En Life of Pi No es que es un parecido A un Kanye Realmente es el mal ¿De verdad es Timothy Chabelle? No sé Nosotros lo decíamos chingando Ah No es madre Plagiaron hasta eso Plagiaron hasta una Perdóname Pero yo No perdonar proyectos Pero también Ay que madre Porque puede ser algo así Como lo que pasó con The Last of Us ¿Verdad? Si exacto Yo pensaba que era eso Ah Puede ser Puede ser Pero De fin por el Ya para que lo plagien a uno Como Como figura Me muerí Puta me mate Ni siquiera vi donde caí Abre ¿Usted es el sushi? No No soy el helado De hace rato me morí Si alguien llegó y le atacó a traición No sé quién No La piña Que raro Yo no sé Antes era una berenjena Que raro ¿Verdad? Extrañísimo Ese muerto de juego De los dos malos No pero ese sushi Sushi Bueno ya que estoy muerto Voy a aprovechar para ver Si hicimos chacharrama Es de verdad Muerte a las papas Que nadie está metido Porque si está en un proyectillo Pero era como un proyecto de esos típicos de De nada con ¿Cómo se llama? Nada con Con él Ay que miercoles Este hamburgueso me tiene malo No viene vegetariano Y tal vez me viene mordiendo los talones Pero bueno ¿Usted va al primero? Si Ay se queja que lo mate Si No, no, no hay que ser así ¿Qué es esto? Casi no Vamos al rastro Hay que hay otro poder Los libros estos son los poderes Ah fuck Múmeria múltiple ¿Qué es esa verguel? No No Igual no es todo Bueno Frank Me pega Frank La piña esta es muy poderosa Es que sabe que es Es que es la piña con sombrero de pirata Entonces es así como No Es extremadamente caribeña Es si Exactamente Tiene el poder de De la piña colada Porque es piña con ron Si Que rico Lleva todas las antillas En su sangre Madre El chile Que álvaro Vamos vos Guachá 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 ¿Llego? No Ya casi Ya casi Ya casi No, si te lo es No es, ah bueno No, no, pero es decir Es una Es una Es una Conmoción comprensible O sea Nosotros Cuando jugamos Como es el de Muele y Sofí Pasamos hablando de que El más bajado se ve No, de verdad Toma café Yeah Yeah Magnet Bien, bien Respuesta a la pregunta Vikingos versus piratas 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 Esta noche Piratas Más eficiente Más entusiasta Reflejos más rápidos Piratas Sí Más frenéticos Madre que bien Vamperos Es una Cambio de temática Vamperos El café era pacifista Vea Vea, sí Ay, pero no está No, era robo No, robo No, robo Y más frenético es No sé por qué pacifista Pero sí Tienes que maté muy poquito A un bot le pusieron más puntual Pero podemos continuar con las noticias Ya no hay más noticias Ah, ok Perfecto Vamos a seguir con No, íbamos a hablar del deshack Que fue ¿O tenía ahí? A eso lo iba a hablar usted Hágale a ver Bueno, está bien Fue bien sin mí para poder Concentrarme con lo poco que me queda de cerebro Ok No sé qué salirse para Para jugar solo No, 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 no Ah, bueno Sí Va a salir de escena El white conmigo Eh, saliste ahí conmigo 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 Con el B El de abajo Ajá Dale otra vez Enfranco Ahora sí Pérate Y yo no conecto pero así Ahora sí Estamos tres No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no 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 esta coma que es una botella de sriracha y el agua de atrás de quién no qué no no en el aguacate azul que lo vimos prometedor la vez pasada como para que la corte fuera azul no 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 pero no estamos aquí y el aguacate era azul en el anterior no quién sabe qué se habrá hecho que se lo mató que jamás man dónde está la evidencia está grabado nadie lo vio nos matamos nosotros a la vez qué fino es bueno sí es el control claro como frank es un manco certificado hay evidencia fotográfica como de que mató a agri ok may ojo la vara viernes viernes 17 que es este viernes que vamos a ver hoy en teoría es domingo entonces viernes tras anterior el board of directors de open ai despidió al CEO y fundador sam alba open ai es una vara muy rara open ai es una es un grupo que empezó como una comunidad software libre yo cuyo propósito era diseñar donde está mi boomerang uy mira tengo que agarrarlo corra 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 solo matelo no se muere ya 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 lo agarró vamos a decir como que ese señor boomerang después agarré uno y si pero estaba sandbagging me extraña flirt never trust a piña la piña corta la lengua recuerde compartir el podcast a piña Ahora sí me agarraron el reto Puntos para robots Yo vine a partir de puntos Vea ese bot Que es que está emparejado por un bacon No, lo está emparejado, todavía no voy ganando al bacon Bacon artificial No No, hombre, ese ramen no está haciendo mucho No, qué puto sushi Me fue mi huevo de sushi El sushi es un bot Sí, me fumó, pero Yo creo que el ramen también Es sospechoso ¿Cuál era el plan? También había cortado el que no estaba viendo Muése Muerto Más vivillo este muchacho Mato cuatro, man ¿Cómo se dice? Con chole, con chole Uy Uy, que mata la sandía Me eché el bacon El bacon ¿Qué tembla de la piña en el sombrero de pirata? ¿En qué estamos, Dieter? ¿En qué estamos? A ver si era un portal Ah, bueno ¿Y ahora? Ok Resulta que no era un cuerpo al vacío Tienen que quitarle la piña a ese sombrero Ari, ¿cuál eres tú? El avocado Nice Acabas de pegar a una muerta doble Sí, pero vea Ahora aquí está la piña Todo lo de ruina Ay, me maté Ay, me maté No, no, qué idiota Ay, qué madre Son traicioneras esas palancas Pero no son traicioneras como la que hay en el sombrero Es por el sombrero Le cambié la personalidad a la piña Es como hablar otro idioma Bueno Es gracioso porque muchos piratas eran franceses No, cómo le he llegado Muy bien adicional, puede tirar dos Ah, sí, mira Lo descubrí en la mejor forma Sí, sí El ramen fue ahí No, yo era la de la honra Me encanta el diseño de sonidos No, me mamoé Uy, qué feo Como que da la piña Sí, no, me sacan la tajada Y ahí la semillita de la huacata Ey, ey, pero mi húmeda Madre Vamos sushi No, ramen, yo soy ramen Sí, 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 por eso No sé cuál es el play Sí, lo noto Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, claro Sí, tres puntos Reivindicación Lo que tengo que hacer son como ocho puntos antes de que paga la uno Y es el building, ¿no? Cuechao Ohhhh Qué bueno Muy bien, muy bien Tenía el duelerán. El duelerán. No, esa piña ya cansa. Chafrán, oye, para voces no. Ese es. Ese es bleleu. Más, podemos darle aquel de las torturas. Ah, sí? Tiene que ser otra fruta la próxima vez. A ver qué lindo el huecatico ahí, cómo se ve. ¿Cómo hacemos? No, para, seguimos aquí. Ah, ok. No sé. Para los que no saben, a mí me gustan mucho las cosas de aguacate. Entonces, en algún momento, ¿quieres darme un regalo? Pásale las tortugas. O sea, las tortugas. ¿Verdad, Rol? Que a mí me gusta mucho el aguacate. Los aguacate. Y le gusta el diseño, digamos, así, la frutita y kawaii. Sí, yo tengo un dicho que el aguacateico nunca se despedicia. Cuando me ofrecen aguacate. Muy bien, muy bien. Bueno, es que decirle que no al aguacate, ¿verdad? Es como difícil. Si nos ven algunas personas que no les apetezca el aguacate. Like a subscribe. Gracias por existir, porque eso significa... Más para uno. Exactamente. Los invitamos a poner en los comentarios por qué no les gusta el aguacate. Sí. Va a ser un top. Top de las razones por las que no les gusta el aguacate. Y lo más triste es abrir un aguacate que esté malo. Los aguacates no tienen honor. Sí. ¿Honor? ¿Ah, olor? No, honor. Ah, ni tampoco. Ni qué, tranqui, aceptable, chunga. Es muy español. Es como, vamos de tranqui, tío. Es tranqui, tío. Eso es aceptable. Está muy chunga, ¿verdad? Si. La hosta. Joder. ¿Cómo macho? Ye, 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 ye... La chica es ye, ye. Super attaque con derribe. Super attaco. Entonces, en el aire, ye. Ye picado. Ulteresa para atrás bola ahora algún botulso pro. Nada ni 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 ni. ¿Y amale todo? Ah, le quiero ser la rata Para matar la rata Ah, no, yo no quiero ser Leopoldo Ay, ¿qué dice? Yo no sé quién soy ¿Qué fue eso? No, no, fui yo que me conecté Me conecté a la red Ah, mae, estás te rata ¡Ay, mae! ¡Está Usagi! ¿Qué es ese conejo, mae? Es Usagi, mae Cuéntenos, para ellos que no saben Para ellos que no saben Este conejo, la verdad es que es otro cómic Como de la misma época Que entonces es prácticamente la historia de Yojimbo Pero con un conejo Entonces es... Entonces es sí a todo Sí, 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 es así, literalmente Qué bueno, mae Bueno, yo voy a ser Rafael Rafael, prometo No me acuerdo si era inteligente o qué Rafael es un perro chido Sí Ah, te saliste Perdón, mae No, no pasa nada Estamos en Tranqui Tranqui, tío Rafael, Rafael es... Ma, ¿ya vieron la peli? Y una de ahí es toda fe Y me dicen que es el que promete, ma Ay, se lo puede también el polo de color Qué buena es, es como un Game Boy Ma, dicen que está buena Y eso escuchado Está buena, pero como buena de Bele y Yojimbo Bele y Usagi ¿Cuál es el más inteligente, Rafael? Donatello Donatello es el más inteligente Donatello, Dos Machines Entonces, ay Donatello Ay, tienen stats Sí, el ángel es el chistín No, no, ese no Y escoge el color Leonardo es el líder Este Y Rafael es el verinchudo porque no es el líder Sí Ajá, ajá Y porque podría serlo porque es muy fuerte Pero no tiene el carácter Oye, ¿qué dicen las noticias? ¿Pursa más para omitir? Splinter Más es este Más es el que tiene Y el que se brinque Y omitir Y el que se brinque Este juego es chiva Porque tiene como esa esencia De verdad Como bien integrada En el pixelado No, o sea Y es muy chido Porque es un tributo muy honesto A A Tortugas Ninja 4 Turtles in Time Exacto mismo No, o sea Turtles in Time en realidad era muy bueno Este Comparado con Con todos los otros Con los otros Brawlers de su época No, y con todos los otros juegos De las Tortugas Ninja Sí, es que Si es un poquito tieso Pero Pero para la época Funciona bastante bien Sí Pero sí, este es el ataque Que tiene Muchos más de uso Ah, sí No, de hecho Bueno, toda la parte Que nos saltamos De los ataques Este Impunemente O sea, el juego tiene Más o menos O sea, tiene una profundidad Interesante En cuanto a combos Y la vara Vea lo que está haciendo Adri Confirmando ahí El hit confirm Exacto Confirma tiempo real Estos dándose a esto En YouTube Sí, sí, sí Vamos Adri Me gusta la formación Estamos como Cubriendo las espaldas Sí, sí Y yo tengo El super ataque Listo Ustedes me dicen Espérese Que esté lleno El escenario Con ninjas del pie Cuando nos atuden Qué bebé Bueno, y los maesillos Así, haciendo Dentro oficio Qué bebé Yo tengo Los computadores Qué bebé Ah, pero el día Super ataque No, creo que eso fue Eric que usó Al de ella Ah, ok, ok Oh, vealo, vealo, vealo Hizo un jujitsu No, caray, esa chula La madre La madre Ah, esa también Es de la vara No, ella es Bueno, sí Ella es hija de Bueno, hija Entre comillas De Shredder Ah, vale Esa es la look De la tuya niña Bueno, ya entendí Por qué Por qué Porque muchos De los chicos Veían los juegos De ellos en Switch Es que yo nunca había Experimentado ¿De qué estás hablando Está hablando Del Jam De los chiquillos Que El plan de muchos Es que el juego Esté en el Switch ¿Verdad? Porque Sobre todo Si el juego Es multijugador Sí Es una consola Que se presta muchísimo Para multijugador Y sobre todo Para multijugador local Mucho indie Hay mucha gente Que juega Sí También se ha vuelto Una consola Muy amistosa De la indie Porque Porque la idea De Xbox No sé El tiempo Estuvo muy fuerte Pero Ha salido Perdiendo De ese De ese campo Gracias Frank Por traducir No me extraña Si por eso estamos No me extraña No me extraña No me extraña No me extraña Esto es un juego Original Contado físico Jutsu Madre Yo estoy spameando Este jutsu Como no sé Cómo se carga Pero Me gusta Y como Cuánto Cuestan Switch Están baratos Desde la Generación De consolas En la que estamos El Switch Es la más barata Sí Creo que ahorita El OLED Está comando Dos queritas Si El LED El OLED OLED Mi Switch En la cheta Guacatela Pero si En la primera cita Qué mal De hecho Esta semana Digo No hay que No hay que Tomarlo en un broma Pues vaya Pero a la gente De Juegos Koki Se les mojaran ahí No es No va Entonces te estaban Dejándolo oler Como un día a 20 Qué playa Madre Vieras que Yo Que Koki Es familiar De una amiga Ah madre Qué madre Sí Sí Pero Como que Se ve Pero Los madres O sea Y es que los madres Tienen un Este Un inventario Heavy Será que se escucha Es que tenemos Un vecindillo Aquí haciendo Rápido engañado Sí Está rápido engañado Y encendió ahí Los madres Lo está vibrando Toda la vara Pero quién sabe Si lo está captando El micrófono Sí Fijo Yo creo que sí Yo creo que todo Lo que yo he hecho No se ha grabado Pero No, no Eso fijo Sí ¿Quién está? Eso Yo estoy así Como hablando De la frase al oído Como la conciencia Con razón Yo sentía Como algo Que hace años Que no percibía Ay, qué exagerado No, el Pepe Grillo Pero el de la película Del gato con botas La nueva ¿Qué vos dices? No, que va Miras qué buena peli No parece No parece Mínimo tiene El angelito malvado He oído que O sea El consenso es que Es muy buena Má, ese cerdo ¿Cómo se llama? Ese se llama Rock Bebop El rinoceronte Rock Steady May Chú, may May, quiero ver esa peli F*** yo Quiero ver esa peli Ahora sí Váinle dejar a tapatío Este tema de a fucker Entiendo No, 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 no Pero andamos bien de salud No sé cuál es la salud Pero andamos bien de salud Sí, sí, sí Tranquilo Vamos, de que echarse Este chancho, may Venga Uy, uy A tomar No, 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 no Voy a cuidarme Estos chiquillos Teos May, me encantan las animaciones Los maestros tienen animación Para todo Sí No, no, o sea Realmente guardan muchas de las convenciones Las estrellas El hecho de que el may Conforme más daño recibe Se va Se va tornando rojo Es como O sea Es vacilón La La cantidad de convenciones que tiene May Y hasta el color Eso que ella Que digamos Que el personaje de Adderi Pueda tener un color así como Alternativo Pero que sea al respecto A como era el color antes O en algunas de las De sus presentaciones Diría Sí Yo creo que se murió Creo que tuvimos chancho Tenemos para los tamales Yeah Bacon Bien, bien ¿Cómo se llama la mía? Caray Sí Bien, bien Madre, ese Usagi Sí es el pichu Madre, no Madre, los cómics de Usagi Son muy buenos Son muy, muy, muy buenos Este Y sí Tiene como crossovers Muy comunes Con O sea Muy a menudo Con las tortugas Ah, bueno Eso es Rocksteady Ahí está Rocksteady Y la cabeza de Una del bicho feo De Crank No hay que permitirlo Más era, ¿verdad? Es como un Mario Land Como un Mario World No, pero es Bacillón Porque inclusive esto Es este No, es de otro De los juegos de las tortugas Creo que del 1 O del 2 I don't know Bien, Rob Y ahí le está pidiendo mucho Creo que es del 2 Big Apple 3 PM Bueno, 3 PM Pero sí Madre, Rob No me quedó claro Lo del desmadre de Bahía No, no Ahí no Es que nada más No pude decir nada Está sucediendo No, no Es que no pude decir nada ¿Pero qué era la vara? Bueno, la vara es así Hace una semana ¿Qué te hiciste? Yo no me metí Presione más Sigo hablando Ahí está Ahora con las flechas Selecciona el personaje Porque está con Sí, pero ¿qué pasó con Eric? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ajá No Rafael No Yo puedo cambiar No Cuando se sale Pero entonces Presione más Más acá Ok, ahora sí Entonces con las flechas Ah, es que es con las flechas Con las flechas Para Ajá Rafael Ahora que le doy Para Ah Ah Eso Vamos Equipo Ok, vean La historia es así A ver si me va a echarse a contar OpenAI OpenAI Es una Organización que nació Como una comunidad sobre libre Con el objetivo de crear Interes de certificación generalista Eh Para el beneficio de la humanidad O Soap de ESA Espacio cerebrito ¿Qué quiere decir? Generalista Ok, eso es porque La tendencia principal De inteligencia artificial Moderna Es inteligencia artificial Especializada Digamos Si usted piensa Por ejemplo En algo como Tesla ¿Verdad? Eh Tesla está enfocado En hacer carros Que se conduzcan solos Y solo eso Yes La IA de Tesla No sabe hacer nada Que no sea Conducir un carro Ni eso lo hace bien Es Eh Y si usted piensa Como en un chatbot Que dé soporte técnico El chatbot da soporte técnico De la cosa De la que da soporte técnico Ajá No puede hacer nada más Ajá La IA generalista Es un concepto Que plantea como Una IA que puede hacer Más o menos cualquier cosa O que pueda Tenga la capacidad De aprender cosas nuevas ¿Verdad? Que no está diseñada Para resolver un tipo de problema Sino que tenga modelos Que le permitan Aprender y reinventarse Eh Más o menos De manera indefinida Ok Pero entonces Un poco el tema Con la IA generalista Es que La gente que me dio Sabe de IA Le tiene miedo Al Al dilema Del alineamiento El dilema del alineamiento Es ¿Pero qué pasa Si la IA nos trata De matar? Y la gente Que sí sabe de IA No le tiene miedo Al dilema del alineamiento Porque la gente Que sí sabe de IA Sabe que la IA generalista En este momento Es una estupidez Y que es mejor Enfocarse en cosas Más productivas Exacto Entonces Este madre Sam Oldman Es el fundador De Open IA Que es un madre Que medio sabe de IA Porque fundó Con Elon Musk Otro madre Que Medio sabe de cosas ¿Qué es Elon Musk? Ay Me chupillaron Toma tu carro Sabe de comprar cosas ¿Es Elon Musk? Sabe de Fortnite Al parecer Dios mío ¿Era? ¿Iba a salir en Fortnite? No Iba a salir en En Cyberpunk Era quien quería salir El madre No Tiene sentido Es un brand Y es porque La esposa O la madre Con la que sale Había salido En En este Hace voice acting En Cyberpunk Ok Pero bueno Entonces Este madre Sam Oldman Fundó Open IA Con esta noción De somos una comunidad Software Libre Que está buscando La creación De IA General Está haciendo Como investigación En esa línea Y entonces Los maes Hicieron el modelo GPT Que es este modelo De texto Del cual Estaba Hecha GPT Y también Si no me equivoco Son los autores De Dalí Y varios otros Modelos Digamos Que se han vuelto Muy populares Ok Entonces son moderadamente Exitosos En lo que se han planteado Si 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 Ahí les ha ido Ahí les ha ido Con relativamente Pocos escándalos Comparado con El otro montón De escándalos Que han tenido Como Steve Woodifision O sea Open IA Y le he ido Más o menos El tema Es que en algún Momento A la junta Directiva Este grupo Disquiatruista Por el bien De la Identidad De la identidad Generalista Para el bien De la humanidad Se dieron cuenta De una realidad Este Del mundo En el que vivimos Que es que Para poder hacer cosas Necesitan plata Entonces los más dijeron Bueno Está bien Vamos a hacer un spin-off Y entonces Está Open IA La comunidad Sobre libre Bla 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 Y está Open IA La compañía Que está buscando Cómo monetizar El concepto Ok Eso no genera Conflictos de intereses Nunca Está bien El tema El tema Es que En la estructura Jerárquica Que tienen Ahorita La junta Directiva De la comunidad Sobre libre Está por encima De la parte Comercial El spin-off Comercial Ok Y Sam Olman Está en los dos Sam Olman Es miembro De la junta Directiva Y es el CEO De la compañía Educativa Me recuerda Cuando estábamos Conversando más temprano De la revolución rusa Y estábamos hablando Del partido comunista Y Y de nuestro amigo Yosef Sí Nuestro amigo Yosef Stalin Ajá Y ahora sí salió Rocksteady Con su Cualquier parecido Con Elon Musk Es mera coincidencia Todo y el El lanzallamas Yo pensé Que iba a decir Que estoy El cacho Este La única forma De que Elon Musk Sea más peligroso Es Elon Musk Con un lanzallamas Pero Elon Musk Hizo el lanzallamas Una de las empresas De Elon Musk Es una empresa De un lanzallamas Ah sí Sí Quiere algo Para niños Pero no tanto Es un lanzallamas Es un lanzallamas De uso civil Era la La noción Es un lanzallamas El madre nada más Se le metió En la jupa Que querés Un lanzallamas Es una empresa Para hacer las llamas Pero bueno Entonces El tema es que Uno de los grandes logros De la rama corporativa De OpenAI Fue ser comprado Por Microsoft Ok Verdad Y entonces Ah pero si son comprados Ok Sigue Sigue Entonces La rama corporativa OpenAI Ahorita le pertenece A Microsoft Y este Sam Holman Entonces está trabajando Desde Microsoft Como ha sido De la parte corporativa Y desde Microsoft Para No duró nada Madre No duró ni la mitad De lo que duró vivo Somos equipo ninja Este Go ninja Go ninja Y entonces el madre está trabajando Ahí pues otros proyectos Y qué sé yo Resulta que entonces El viernes 17 Hace una semana La junta directiva De la parte De comunidad software libre La 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 Le dice a Sam Holman May Usted está muy loco Dígame que le hicieron un Q Y todos los Y todas las ideas Que usted está teniendo Han dejado totalmente de lado Nuestras preocupaciones Sobre la seguridad Que tiene que tener La AI Y el diseño ético Entonces Lo vamos a echar Ok Lo invitaron a irse Lo invitaron a irse De tanto De la junta directiva Como Como CEO Del rama corporativa Ok Entonces eso pasó el viernes Al día siguiente Un Este Otro miembro De la junta directiva Lo invitaron a irse Verdad Que estaba también Muy alineado con Sam Holman Y Un montón de trabajadores De Open AI De la rama corporativa Se pararon de manos Y dijeron Si no restauran A A Sam Holman Como CEO Nosotros nos vamos Todos vamos a renunciar En masa Y la junta directiva Es como Y renuncie Gana lo que De la gana Al día siguiente Microsoft agarró Y dijo como Despidieron a estos Dos Mades Que son Como dos de los Miembros fundadores De esta vara Que nosotros Adquirimos parcialmente Y a la cual Ahora nosotros Tenemos 49% De los shares Eh Ah Mades ¿Por qué no fundan? Le damos todo el presupuesto Para que funden Su propia empresa De investigación en AI Con juegos de azar Y mujer suelas Con juegos de azar Y mujer suelas Y los hacemos Hijo Porque claro Para Microsoft Eso significa Como haber comprado Open AI completo Pero gratis Entonces San Goldman Ni lerdo ni perezoso Fue como Dime Ok Entonces ahora San Goldman Es empleado de Microsoft Estamos hablando Que eso está pasando De verdad Ahora empezó el viernes El martes Ya San Goldman Tenía su propia Su propia Spin-off Dentro de Microsoft Para diseño de IA generalista Sin las amarras Éticas Que tenía La junta directiva Open AI Y no solo eso Sino que En ese momento Todos los empleados De la rama corporativa Open AI Estaban en huelga Porque la junta directiva Había echado a San Goldman Entonces Esos empleados Dijeron como Dime Muy fácil Nos vamos a trabajar Al spin-off Que ahora es de Microsoft En donde está San Goldman Esa gente necesita Esa empresa Acaba de nacer Necesita empleados Entonces vamos a trabajar Para ahí Y tanto Microsoft Como San Goldman Es como Dele Todo salió de acuerdo Con el plan Entonces Todo está saliendo De acuerdo con el plan Entonces La noticia Hace Digamos Miércoles Era Mae Este Está pasando esto Y no sabemos Que va a pasar Si la junta directiva Decide Restaurar A San Goldman Eso significa Que ahorita Ninguna de estas Iniciativas Con carácter ético Tienen colmillos Porque claramente El poder corporativo Les puede torcer el brazo Esa era la narrativa Miércoles Jueves Toda la junta directiva Es sustituida Vuelven a instalar A San Goldman Y ahora Open AI Está en esencia En control absoluto De Microsoft Ok So everything Is coming up Allman Si En menos de una semana Pasó todo eso Wow Yo pensé Que Que mi analogía De la revolución rusa Era solamente graciosa No pensé Que fuera No 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 Que fuera sumamente Este Pertinente Si no 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 O sea la vara Realmente fue Y fue No le digo Que la vara Empezó Vienes 17 Y para el jueves De la semana siguiente Y este jueves Ya la vara Se resolvió Y se resolvió A favor de San Goldman Y Microsoft Y la junta directiva Con esas preocupaciones Éticas Y la 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 Chao Fue una semana Muy éctica Si Wow Para efectos del público Como ha cambiado El uso De ese Sistema particular Por todo este speech No Fueron 7 días No ha cambiado Nada a nivel técnico Madre no hay chance O sea La tecnología No avanza tan rápido Como este speech Corporativo Digamos Madre por ahí Fue All in Para Microsoft Madre se dejó Claro Ahí el Este ¿Cómo es? Extend Embrace Extend Distinguish Madre Si Una vez más Una vez más Microsoft Aplica la técnica De la triple E No Villas yo creo Que los voy a dejar Oh Un golpe más Y me muero No Pero también se valía No buscarlo Mira si Porque Llegó a ese nivel Tan poquito Uy ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Tome Tome sus pesitos Madre Ah no No Pero Solo gasté una vida Habría así como Mira si Dittel ¿Por qué? ¿Por qué manqueó tan duro? ¿Qué pasa? Dittel ¿Por qué te manqueó tan duro? ¿Qué frase está ahí? ¿Está ahí o no? A mí me encanta cuando Dari es Sútilmente salvaje No sé qué estoy haciendo This is always ¿Qué le pasa a Fran? Ah yo No 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 pero todos están Muriendo Ya volví a vivir Ahí salveme una L Alguien No 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 sé Parecía que sí No esa nada Está muy Es pesante Esa es la persona Caray Sí que no sabía Que se decía yo No yo hasta ahorita Ese y el conejo Ahora resulta que Solo Francisco Es fanático A los de tuve Máe Solo usted Solo usted aquí Es realmente fanático A los de tuve Yo sé muy poco Yo oí las películas Laí para Ay veas A que no pita Máe me duele Estarla tapando Porque se ve tan chida Tapar el conejo Que la pose Yo solo sabía Que eran las tortugas Y Splinter Y ya Bueno y la muchacha Bueno y April Y Casey No solo April Ya sabe Casey es el más De la máscara Sí sí Al que se parece A muerte Muerte es un capullo Máe Y por qué no sale aquí ¿Verdad que sí tiene que salir? Casey ¿O será que hasta que lo pasamos? Probablemente hay que desbloquearlo Pensaría Suena como algo Que puede tener Es un aves o un toro Supongo que sí Rejerta Mezú Rejerta Palabrilla más dominguera ¿Verdad? Vea Adri Chavis Vamos Vamos Adri Convoca el cráneo Ah no ¿Verdad? Churuquen Churuquen Yo pegándole a estos Hágale ahí O Arriba abajo 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 Esto es con escudo Hay que darles Como con salto ¿Verdad? Yo no Sablos a la pantalla Al parecer también funciona Sí Pero no pusimos atención En cómo era que se hacía eso Entonces Me encantan los Máes Como a veces Máes Chilling en el pollo Máes Sí Es lo que tiene mucha personalidad Rajal Máes Y mucho humor Sí Mucho humor Tani Es Es de Máe Comiendo helado Máes Máes Está ahí Comiéndose un heladito Rápidamente Hasta el mismo color Llegan unos hijueputas mutantes Y le majan a los hijos Ah son mutantes Las tortugas Sí Y las tortugas Ninjas mutantes Adolescentes Adri Ah bueno Pero pensé que los biches Demoraban No no Esos son Esos son los ninjas Del pie Esos son humanos Los ninjas Del clan del pie Con Sam Rockwell ¿Por qué Sam Rockwell? Porque Sam Rockwell Sale en la primera ¿Es de otro juego? Sí Es de Battletoads ¿Y qué? ¿Hay que matarla? No Ojalá uno la pudiera desbloquear Porque sería Es un clásiquísimo Ay que lindo No hueco mal Tortuga ninja Versus ¿Qué hablo hueco? Versus Battletoads Versus Battletoads ¿El chile? Sí, sí, sí Madre Está ahí Cuando ya en la banca No Pero grande Bueno, tiene una tejita Es algo de Sam Rockwell Con los niños del pie Ah, sí En la primera película De las tortugas Este, uno de los El plan del pie Diablos Yo me acuerdo que el pie Era como un culto ahí Que agarraba adolescentes Sí, el plan del pie Es agarrar un montón De adolescentes ochenteros Y por medio de patinetas Y arcades Convertirlos en Cigarrillos Y cigarrillos Convertirlos en miembros Del clan Y este Como el líder De los muchachillos Que están tratando De convertir en En miembros del Del clan Es Sam Rockwell Sam Rockwell niño Casi Ah, sí, sí, sí Súper joven Qué bueno Pero así como Un día Un día de estos Vi la escena En Iron Man 2 Donde el madre Hace un discurso Madre Pero díganme Cuando salió Iron Man 2 Justin Hammer Ajá Cuando salió la cinta Yo ni conocía a Sam Rockwell Entonces no leí Ah, no Sam Rockwell es un chuzo Madre Pero hace poquito Como te dije La vi Y madre Que fue tu tamaño Maldrabo Madre Es Chuísimo Madre Entonces Sam Rockwell es Sam Rockwell Es el Este madre sale En The Good Place ¿Verdad? Ajá Es el esposo de Ah, no Sí, no No sé ¿Cómo se llama La chica de The Good Place Pero la Chris? Kristen Bell Kristen Bell Sam Rockwell es el esposo De Kristen Bell, ¿no? Ah, seguro que sí Drag chef ¿O no es? ¿No lo que más? No sé No sé No sé Tanto así No sé ¿Qué? Yo no sé No sé No dije nada Ahí Sí, sí, sí Sam Rockwell sale En The Good Madre ¿Desde cuándo tengo Adoles Santo? ¿Siempre? Ajá Hubiera sido bueno saberlo Hace media hora Pero no siempre me resulta Está raro Creo que tiene que estar pumpeado No, bueno, puede ser Estos robots siempre han sido una mierda Madre Reviviendo trauma En las niñas, pero Bien, esa era la pizza que nos daba a todos Madre Yo tengo el recuerdo de haber jugado Ese Tortosa Ninja ¿De otro sin técnico? Ajá Así, voy a irme a este chamaquito Pero, madre No sé ¿Cómo me matiste así? Jugar un mirando De varios Con tanto cariño Sí, sí Bueno Para poder jugar el 4 Todo el Tercentime Tenía que ser en el arcade ¿Verdad? En el arcade En el parque de diversiones Ya Nada de De consolas domésticas No De consolas domésticas Solo se podía Para dos Ah, bueno, sí Ya entendí Camarada de jaleos Voy con la rata Compañeros de golperías Y borracheras Golperías Qué bueno Madre, se metió No es una rata Es un topo Cuidado No sé en qué ayuda Pero es un topo Que probablemente Uno puede caerse En el hueco De hecho Ari ya se cayó Y demostró Que el hueco es male Son varios huecos Ve Donde entra y donde sale Es donde sale Esa luz no se satura Y nos da con la pala Sí, está bien Es el Sam Rockwell De los topos Ya me volví a caer Esta cueva Me da que Me da mala espina Usagi, ¿cómo se muere? Tienes que decirlo así Adri Ya, ya me va a fumar Esta madre Yo voy a morir Jo, macho Esta cueva Me da mal rollo, tío Alguien está muerto No sé yo Yo Joder, alguien la ha petado Ay, no Sigo con la duda De qué es lo que hace la L Pero bueno Madre, es que Cualquier cosa que haga daña Vale En unos cero días, todos No, pero Pero si me la estoy comiendo Me la estoy comiendo volada No, güey Me venía a tu desbloqueado Súper ataque en picado ¿Qué? Pulsa la X para En el aire En el aire En el aire Ahí está, así de salto Fran Ahí está, así de salto ¡Cuacha! Ay, güey, man Vivo Madre, si es ahí, está bien Chul Cierta Rafael saca una pizza Quedó el relevo Yo me quedo No Llevamos Llevamos una hora veinte No sé si quieren Y cuando Mañana No, mañana ¿Eh? ¿Tú estás? Uno más y ya Sí, sí, sí Yo sé quién es Es Michael Jackson Madre, casaría perfecto Madre Sí Aunque me gustó Más el otro juego ¿Saben qué le falta a este juego? Daredevil Daredevil sería una inclusión Miedo en este juego Madre, casaría Ese sería un cambio tan oscuro Madre Sí Es que los químicos Que causan La ceguera de Daredevil Son los que hacen Son los mismos de las tortugas Son los que hacen A las tortugas De hecho El clan del pie Se llama el clan del pie Porque es una parodia De la mano Que es los enemigos De Daredevil Daredevil ¿Cuál químico es? La sustancia química La sustancia química Que le causa La ceguera de Daredevil Ay, pero la sustancia química De que sale Todo Ah, pero Por la naturaleza del juego Y por todas esas varas Uno teniendo licencias Puede meter aquí Ah, todo el mundo Sí, sí, claro Es más de tortugas ninja Además, tener las licencias Puede meter uno aquí Los Power Rangers Madre Puede meter ese Madre Puede meter hasta Hasta este nuevo Moon Knight Mira, hay juegos De los Power Rangers ¿Ah? Hay juegos de los Power Rangers Claro Hay beat'em up De los Power Rangers Y también ¿Qué tal? ¿Son malos? Ah, y de todo Hay malos, hay buenos Pizza, pizza Y también hay juegos de peleas De los Power Rangers ¿Qué tal, Adri? Ah, viejos y nuevos Adri acaba de descubrir Que los trenes Pegan duro No, pero vean No puede huyer Sí, claro Se huyeró todo el tren Es que estás tú otra vida La vida se encapara todo Adri, frépese Ágale ahí Es que es un poco difícil Con esta luz Es una cara Tienes tus habilidades de gamer Jutsu Pa, 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 pa No se burle No, me estoy burlando Madre, ¿vió cómo corre? Sí, corre como Naruto Es con doble hacia adelante ¡No! 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 Estos bichos perros feos ¿Qué hacen? Le agarran la mano Y lo muerden Y lo dejan pegado a uno Y no puede atacar Team Gato Malditos bichos Madre, yo creo que yo estoy dominando a esta muchacha Muy bien, muy bien Muy bien, la domination Caray ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Madre, este... Dí, aquí hay bolquillos como para un par de shows más ¿Ves? Sí Estas son de meditarlo con mi madre Como si no, puro Homera Vujo, joder No, Homera Vujo puede volverse un staple del canal, definitivamente Mi sobrino les dice Ninja Vujo Como no se les enreda Pero saben que es como... ¿Verdad? Es Ninja Vujo Fruta es... Fruta mono Ninja Vujo estoy seguro que es una película bien mala de los ochentas Llena de... A ver si como Kung Pao Sí Bueno, no, Kung Pao es un sintón, madre No se meta con Kung Pao Pero bueno, Kung Pao ¿Ves? Ah, Brian, la otra, la otra rana A ver Ahí están los dos ¿Aquí queda desbloqueado? ¿Pero qué hace? Ah, está ahí en Chile Nada, hay camios Son como coleccionables Ahí viendo Echándose el rollo Nosotros desde la barrera Sí, eso estoy viendo Y con el hacha Por aquello que llega alguien hostil Con la chota en la mano Ok, tengo el poder así que lo voy a activar ¿Cómo me gusta el poder de este? Hay tamales los sábados Y caldos los lunes Qué bueno un juego de He-Man, güey Pero al lado el buen Chapin Ah, obviamente Si no, no vale la pena Ah, qué es ese humo El vapor quema Como Como Normalmente el vapor hace Pues sí Ay, me encanta este Jutsu Ah, caray Ahora Me arrepiento un poco De no saber Cuáles otros botones Tengo que apretar O qué podría hacer Con los otros botones Nada más apriételos Sí, yo estoy fundiendo aquí la Y Pero lo loco Entonces es de ahí Me imagino que Puedo ser muy poderoso Con cuatro botones En lugar de un Vean Rafael se ríe ¿Cómo? ¿Qué? Era un taunt Ahora encontró el taunt Pero no sé qué significa Que se ríe Es un taunt Es como Soy demasiado bueno Soy tan bueno Que puedo parar Y reírme en medio De la pelea Qué bueno Ah, ese es el mío La madre medita Ay, yo no tomo el tecito Ah, qué bueno El Chanoyo Sí La ceremonia Yo medito Y ahí se ríe Yo me río el peligro Y yo así ¿Qué es eso? Una papa Es la cabeza Es el rey ratan ¿Qué has con las ratas? Es que ahí atrás Está la jupa Y el otro mar Es que ahí se ríe ratan No hay que permitir Ma, hay que hacer un montón de ratas Cuidado Cuidado 20 de las ratas Se puede pegar Ay, me está mordiendo una rata ¿Qué hace? Sabía que las ratas son como palomas Sí Sí Me encanta la noción del dicho para el revés Sí Muy bien Palomas de tierra La mitad de muchas enfermedades Ay, vean Ya están ninjas, adolescentes Niños ratas Niños ratas Niños ratas Niños ratas Niños ratas Ahora que estamos hablando de Fortnite Sí Qué bueno Y Minecraft también Ahora ya los niños ratas de Minecraft son como señores ratas Si eres un señor rata de Minecraft, déjanos tus experiencias en los comentarios Si fuiste un niño rata ya en el 2000 2000 Minecraft 2013 Aquí nos jugamos a los niños ratas No sé por qué Sí Todos somos Un poco Yo también fui niño rata Creo que hay dos que nos vamos a morir No, yo no quiero ser uno de los dos No quiero ser los dos, dijo Cosmo Ya vea, yo Y el conejito se me ha muerto Pero ya volvió Bien, conejito ¿Vamos a morir alguna? Yo Que montaba ese rey rata, ¿no? Este hombre nos está dando Ah, ya Estoy Está dando una rata para ti Estoy contando Esta picha, lonto Estos diez segundos que me dan es para agarrar al aire para darle más duro Se mudió Excepto si me muero Es que ella es inclusión con un montón de ratas que le hacen el trabajo, ¿no? Es como la de ...la de... la de Susisa生活 ¿Ya lo han visto la nueva? Si Sí, 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 necesidad del vaca Sí ¿PM? Sí Honestamente sí... Sí, sí me equivoco mucho que matara con FLAG ¿Cuál? Ah nadie Spoiler Spoiler, pues Sí, sí, sí Sí, 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 sí Es más de que ya sacaron toda la serie del otro. Sí, me molestó que el madre no se muriera al final. Pensaba, Homelander, ¿no? No, pero bueno, la serie es antes. ¿En serio? Sí. Ah, yo pensé que el madre sobrevivía. Con Ejipi, yo también no me voy a escuchar eso. Entonces, con Ejipi. Me hizo un spoiler, el spoiler no pasaba. Es el... Uno reverse los spoilers. Fuerte. Sí, la serie es antes. Ah, qué bueno. No sabía, pero estaba en la serie también. No, no, no. Uy, qué hecho que revivieron, porque eso me mataba. ¿Cómo es que se llama el madre? John Cena. No, no. Peacemaker. Vea, vea. Eso. Revisión. Uy, qué bueno. Dios, lo revivicimos. Aunque Daddy estaba ya trabajando, pero... No, Daddy ya estaba viendo, se comenzó a la pizza. Sí, ya se comenzó a la pizza. Daddy, ahí donde la ve, estaba tío Bagging al madre. ¿Qué es eso? Vas a tener que buscarlo ahora en internet. Sí, sí. Eso me va a apretar el botón de agacharse. Pero te apuesto que nuestra audiencia sí lo sabe, que sí lo vio. Bueno, quedamos aquí. Sí, quedamos por acá. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Daddy por venir. Y por traer el Switch. Compartir con nosotros el Switch. A la orden, con gusto. Está muy divertido. Los juegos son así. Bueno, gente, ya saben. Ahí se ven. Like and subscribe para que nos podamos comprar los Switches. Sí. Y sigamos viviendo en la distropía. ¡Suscríbete!